qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del antiguo versus el sacapán un equipo muy interesante del antigua en esta temporada ya que los últimos partidos que ha ido un poco bien a la anterior temporada por otro lado tenemos al sacapán que viene de perder su último encuentro por lo tanto el sacapán perdió seis goles por cero en su último encuentro ante el guastatoya un equipo del guastatoya que dominó todo el encuentro y logró ganarlo por goleada seis goles a cero y por otro lado tenemos a la antigua que perdió su encuentro tres goles por uno ante el municipal un partido muy complicado para la antigua ya que tenía que sacar la victoria por lo tanto se espera que en este partido pueda hacer algo mejor al anterior encuentro bueno vamos a ver cómo le va a estos dos equipos bueno como todos saben esta liga es una de las ligas centroamérica más complicada y cada equipo que era sumar de tres puntos bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por tele us y claro es por bueno hasta que ha sido el vídeo de espero que les guste es muy bien suscribirse no olvidar de la y hasta la próxima